XO 101.7 te invita a la presentación por primera vez en Dallas del fenómeno DJ Flex. El jueves 14 de febrero, todos los que escuchan XO están invitados al Escapade 2009 a la presentación especial de DJ Flex. Gratis. Para todos los que lleguen a Escapade y digan la clave. Yo XO DJ Flex en Dallas. Presentado gratis por XO 101.7.